Ah, sí, gracias a Dios Se nos dio y le me amo la tenia el que no creyó Tení un sueño, trabajé por eso y se cumplió Yo nací pa' quedarme con todo, estoy bendecido, bo Gracias a Dios, se nos dio y le me amo la tenia el que no creyó Tení un sueño, trabajé por eso y se cumplió Yo nací pa' quedarme con todo Nací pa' quedarme con todo, esto es muy easy Estoy contando, chavo, te llamo ya mismo, bo que estoy pisi Pa' que tú roncas si tienes los bolsillos en crisis Lo que está pa' ti, está pa' ti, sea el libra, tauro, pisi Capsulando por ahí con el cuña o el biti Un solo color, no corro con ser miti, miti A la baby soy hermoso, más podan el titi Ponte a bruto y en la cara te hacemos un grafite Esto es inteligente, vos no pa' el más calle Esto es pa'l primero que apunte, dispare y no falle No cojas consejos de todo el mundo, puede que te guayen Mi familia no era pobre, tampoco era rica Pero no se perdían un juego mío en Arrebica De chamaquito siempre apoyando mis decisiones Me quita el beibo, la abuela espero que un día me perdone Sentí que le fallé por todo el sacrificio que hizo Por eso me levanto cada vez que toco el piso Sueño con regalarle algo que él siempre quiso Dos cajes Houston vacacionando en terreno suizo A mi familia quisiera devolverle de alguna forma Todo lo que hicieron por mí cuando yo era pequeño De pelotera al baloncesto y del basca al cantante Que cojones, ya cumplí mis sueños Y tal vez no pueda llegar donde quiera llegar Pero estoy claro que nunca me voy a dejar La familia es primero y antes de yo hacer los que dan mal Me tienen que matar mientras yo viva, no les va a faltar Y Dios bendiga a mis padres, también a mis hermanas A mi tío, a mi abuelo, también a mis pana Como Luis Enrique, no sé qué pasé mañana Y yo sigo en la mía tratando de hacerme millo esta semana Quiero que mi hijo tenga lo que no pude tener Tal vez un bote, tal vez una marquete ni flow para él Que sepa que aquí está papá y que siempre lo va a defender Que sepa que papá siempre dará su vida por la de él Salí de la loseta, fuego pa'l que no respeta Taba en la pista pero Dios me puso otra faceta Wow, puñete el tiempo vuela y el estado en bicicleta Todo pelado y ahora me conocen en todo el planeta Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más o un día menos Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más o un día menos Salí de abajo no habían casi opciones Pero sé que no me conformaba con ser runner Siempre soñaba con ser más Pero callao porque he visto el más que habla mierda Tocar el piso como broner Tirao pa' atrás, mira el reloj The time is money though Yo soy así, no te gusta el piquete, sorry bro Soy el elegido y están todos advertidos Que están a punto al despido Porque otro con este flow nunca ha nacido Y problema en la calle no hay Tampoco problema es dinero pay Gracias a Dios por darme un día más pa' yo seguir rulay Me tocó el turno, ya salimos el stand-by Hoy voy pa' la calle es lógico Un flow exótico, pa' hacerle pico Son diez botellos, ma' dice el pronóstico No hice fila, le pasé por encima el tráfico No comparen mis flujes caros con un económico Y sin bajarle yo todos los días me levanto con un propósito Facturar el ataque en el cheque no quepan dígito Porque pa' gastar no soy tímido Y pa' frontear mami tiene que ser yo no ser estúpido Apreta el botón Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidao que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapo en la calle como un ratón Y apreta el botón Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidao que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapo en la calle como un ratón Tal vez amigos no tengo mucho quizá Por ser real y nunca andar con un disfraz Tráeme un par de baby hechas que estén bien costumizá Que ya pa'l nene le tengo una cuenta de banco frisá Roncarme no creo que sea una idea adecuada Si la mujer de mi enemigo Hace el sombrerito, va hacia delante, mete pecho Ese tiene velocidad y se llama Ricardo de la Usted Mexicana Mis empleadas, ellos viven en una mentira Yo apoyo lo real No traición ni por los míos, mato si hay que matar Apreta el botón Ya no me hace falta roncar Es que el piquete es a los fake, ni él se iban a retirar Soy tan real que me daban hasta el polígrafo El que dijo que tú me te feca, mi alma te estafó O escribir un ver si se prende en fuego el polígrafo El del flow más hijueputo, el favorito de los fotógrafos I'm done Apreta el botón Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidao que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapoden en la calle como un ratón Excelente pase que sirve para Ricardo Velasco Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Ricardo Velasco El 7 llevando la pelota y gritando la marca Como un ratón Hoy voy pa' la calle es lógico Un flow exótico Va a ser el épico Son 10 botellos más dice el pronóstico No hice fila, le pasé por encima el tráfico No comparen mi flujo es caro con un económico Roncarme no sea estúpido Sentí que le fallé por todo el sacrificio que hizo Por eso me levanto cada vez que toco el piso Sueño con regalarle algo que él siempre quiso Dos cajes Winston vacacionando en terreno suizo A mi familia quisiera devolverle de alguna forma Todos lo que hicieron por mí cuando yo era pequeño De pelotero al baloncesto Y del basca ser cantante Que cojones ya cumplí mi sueño Y tal vez no pueda llegar Ricardo pongo el cuerpo Juega hacia atrás Espaldas al marco Sigue avanzando Velasco El giro entregando por izquierdo A mi abuelo, también a mis pana Como Luis Henrique, no sé qué pase mañana Y yo sigo en la mía Tratando de hacerme millo esta semana Quiero que mi hijo tenga lo que no pude tener Tal vez un bote, tal vez una marquete Ni flow para el que sepa que aquí está papá Y que siempre lo va a defender Que sepa que papá siempre dará su vida por la de él Salí de la loseta, fuego pa'l que no respeta Taba en la pista pero Dios me puso otra faceta Wow, puñete el tiempo vuela Y el estado en bicicleta Todo pelado y ahora me conocen en todo el planeta Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más, un día menos Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más, un día menos Velasco, el centro es buen Abajo no habían casi acciones Pero sé que no me conformaba con ser runner Siempre soñaba con ser más Pero callao porque he visto el más que habla mierda Tocar el piso como broner Tirao pa atrás, mira el reloj The time is money though Yo soy así, no te gusta el piquete, sorry bro Soy el elegido y están todos advertidos Que están a punto al despido Porque otro con este flow nunca ha nacido Y problema en la calle no hay Tampoco problema es dinero, pay Gracias a Dios por darme un día más pa' yo seguir rulay Me tocó el turno, ya salimos el stand-by Hoy voy pa' la calle es lógico Un flow exótico, va a ser lépico Son diez botellos más, dice el pronóstico No hice fila, le pasé por encima el tráfico No comparen mi flow que es caro con uno económico Y sin bajarle yo todos los días me levanto con un propósito Facturar el ataque en el cheque no quepan dígito Porque pa' gatar no soy tímido Y pa' frontear mami tiene que ser yo, no soy estúpido Pa' preparar centro, Ricardo Velasco Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidado que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapoden en la calle Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidado que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapoden en la calle como un ratón Tal vez amigos no tengo mucho quizá Por ser real y nunca andar con un disfraz Tráime un par de baby hecha que estén bien costumizados Que ya pa' nene le tengo una cuenta de banco friza Roncarme no creo que sea una idea adecuada Si la mujer de mi enemigo yo la tengo de aliada Los outfis son Dolce, Gabano, Prada La baby le meto y después quieren ser mis empleadas Ellos viven en una mentira, yo apoyo lo real No traiciono y por los míos mato si hay que matar Apreta el botón, ya no me hace falta roncar Es que el piquete es a los feines y el si van a retirar Soy tan real que me daban hasta el polígrafo El que dijo que tú me te feca mi alma te estafó O escribir un bar si se prende en fuego el bolígrafo Este es Velasco, arranca, insiste Velasco Y apreta el botón Y ya casi muevo mi juego de cuarto pa'l avión Cuidao que por avigantón crucen la línea en la traición Y tapoten en la calle como un ratón Hoy voy pa' la calle es lógico Un flow exótico pa' hacerle pico Son diez botellos más dice el pronóstico No hice fila, les pasé por encima el tráfico No comparen mi flow que es caro con un económico Roncarme no sea estúpido Salida abajo no habían casi opciones Pero sé que no me conformaba con ser runner Siempre soñaba con ser más Pero callao porque he visto el más que habla mierda Tocar el piso como broner Tirao pa' atrás, mira el reloj The time is money though Yo soy así, no te gusta el piquete Sorry bro Soy el elegido y están todos advertidos Que están a punto al despido Porque otro con este flow nunca ha nacido Y problema en la calle no hay Tampoco problema es dinero pa' ir Gracias a Dios por darme un día más pa' yo seguir rulay Me tocó el turno, ya salimos el stand-by Hoy voy pa' la calle es lógico Un flow exótico pa' hacerle pico Son diez botellos más dice el pronóstico No hice fila, les pasé por encima el tráfico No comparen mi flow que es caro con un económico